Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Aguilar, soy de Lima, Perú y soy competidor de la categoría profesional. Quiero dar un agradecimiento a Flair Experience, a Flair League y a Bartending Channel. Muchas gracias por brindar el apoyo a este gran torneo. Espero les guste en mi pasada. Gracias. 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 Gracias.